Actualmente 93 secretarías de educación a nivel nacional trabajan bajo alternancia, entre estas más de 3.000 sedes en el departamento de Antioquia y alrededor de 159.000 estudiantes. Sin embargo, ¿qué dice la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE ante esta situación? Estamos preocupados por la agresividad de este tercer pico de la pandemia que ha disparado el nivel de contagios, de fallecidos y la ocupación de las camas sucias. Por eso exigimos del gobierno cese la presión que hay sobre nuestros directivos docentes, sobre nuestras comunidades educativas para que se vuelva a la escuela con el modelo de alternancia, a sabiendas de que no garantiza ninguna condición para salvaguardar la vida de nuestras comunidades educativas. De acuerdo con el Ministerio de Salud, las instituciones educativas, de Educación Superior y de Educación para el Trabajo deben cumplir con unos protocolos de bioseguridad que apuntan a la adecuación de establecimientos, medidas de limpieza y desinfección, manejo de residuos, plan de comunicación, ingreso y salida del establecimiento, así como el manejo en situación de contagio. No solamente la importancia de retornar bajo el modelo de alternancia, sino que todos los protocolos que estamos implementando, alcalde, secretaria, cubren no solamente los niños y los jóvenes, sino por supuesto los maestros y los directivos. Trabajamos por hacer un retorno con responsabilidad, gradual, progresivo y seguro. El pasado 13 de abril, la funcionaria manifestó que las entidades que han venido trabajando de forma seria y decidida en la alternancia educativa, se ha venido trabajando con ellos para llegar en mayo al 100% de las instituciones, aplicando dicho modelo de estudio gradual. En el municipio no tenemos un número exacto de docentes o estudiantes contagiados, pero sí se conocen de casos. La verdadera idea del asunto es reaccionar ante eso. Se llama a los estamentos encargados de esto para que ellos actúen en esos casos. En Antioquia se está hablando de alrededor de 97 docentes fallecidos a causa del coronavirus, ya sea adquirido en instituciones o fuera de ellas. Finalmente, la Secretaría de Educación de Antioquia manifestó que, a la situación actual del departamento, monitoreará constantemente y realizará las recomendaciones a las instituciones que tenga lugar.